Música Mira, yo te voy a dar $10,000 para el salón Está bien Toma Y las uñas, $3,000 Ah, bueno Toma Y ya te, esto es para yo bajar ahorita para la casa tuya Vete que ahí viene gente Te amo Te quiero ¿Cómo que me quieres? Ve acá, pero Y fue dinero que yo vi que tú le estabas dando a ella Yo dándole dinero a una mujer, tú estás loco Tú estás loco No Si tú ves una mujer que está conmigo es porque ella me está dando dinero a mí Ella, no yo a ella Así mismo Ah, pues está bien, Chayán Ay, tú no la viste que vino a traerme unos cuartos Ah, bueno, ojo Está bien, tú me vas a dar ese perfume Pero está bien No fue eso que yo vine Ey, desde que yo llegué No te dio, no te dio el olorcito Sí, me dio un olor como así Como a pie ¿Eres tú? Ve, relajo, ve, relajo No, no, no Huele bien, huele, huele, huele Pégate, pégate Sí, me da un bajo como a sobaco Ay, hombre, guachi Es como a dinero A mí lo que me da un bajo es humedad No, tú quisiste decir Bondad, abundancia, dinero No, no, no A lo mejor que está por aquí, por esta zona No, eso, yo, yo, mira, mira, mira ¿Y cómo dice ahí? NC muebles La grandota de los alcarrizos Este que está ahí, trabaja allá ¿Tú? Sí Para mí a los vagos no le daban trabajo No, no, no Ya, ya, ya te voy a pagar lo que te debo ¿Y qué tú estás haciendo allá? Cajero contable Pero mira Por lo menos te pusieron ahí adelante Con las mujeres En la caja Y con la contable Con la contadora ahí No, no Yo estoy atrás en el almacén Recibiendo las cajas Y contándolas Ah, hombre Tú lo que estás cargando Caja y atrás en el almacén Pero eso no es nada, papá Pronto me van a hacer gerente Ajá Sí, bueno Me voy que se me hace tarde Ah, está bien Sí Hablamos ahorita Y es que en NC muebles No saben que Recio Está haciendo un curso de jaragado Y él es el mejor alumno Ah, ese es el guachi A otra dimensión No sé por应as Gracias por ver el video Nogar YSé Y Slash ¡Chao! No XV Ângo Soy Action Nar Un A ы